A veces la música puede constituir una gran terapia. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con Carla. Por eso su madre Carolina Marín ha puesto en marcha esta campaña para sensibilizar sobre el autismo, enfermedad que padece su hija. La canción Respirar y su cantante Bebé han inspirado la iniciativa ya que Carla sonrió al escuchar el tema un día en el coche. La artista no ha dudado en colaborar grabando un videoclip junto a la familia para que se tome conciencia sobre esta patología. En medio de la naturaleza, Carla y su hermana Daniela juegan mientras la madre de ambas canta junto a Bebé. Además la campaña cuenta con otros artistas que han querido sumarse a esta lucha. Alejandro Sanz Hola Carla, Daniela, mando un besito muy fuerte. Quiero mucho. Y Manuel Carrasco Carla y Daniela, que te mando muchos besitos, ¿vale? Que a ver si nos vemos prontito. Chao. Con este vídeo Carolina pide ayuda y la firma de todos los que quieran colaborar en change.org barra sesuboz. Y por último, como un cierre del videoclip, esa sonrisa que vale millones.